¿Qué pasa con el juez? Prisión domiciliaria, impedimento de salida, un grillete permanente de control y además el pago de 50 millones de pesos como fianza. Vi que los abogados estuvieron conformes y el propio ex procurador dio la gracia y se le pidió buenas noches, Dios le bendiga a todos. O sea que lo vi que salió con buen humor que recibió eso. Los abogados aspiraban a que el cese de prisión, sin embargo lo que ocurrió fue el cambio. Bueno, Freddy, ya lo comentamos eso, que eso no iba a pasar. Eso de que libertad pura y simple, que le iban a imponer algún tipo de medida de cohesión más flexible, la más dura de prisión preventiva. Y bueno, le pusieron prácticamente la que le han puesto a los otros. Sí. Quizá la fianza un poquito más cara, no lo sé, pero quizá un poquito más cara, pero... No, la de Cáceres, el general Cáceres, fue de 100 millones. Concho. La de la pastora fue de 50. Concho, le pusieron un poco unos chelitos, dos previas. Sí, vi que ahí que el doctor Julio Jacín sirvió de garante para el... Porque los 50 millones es un 10% que se paga, son 5 millones nada más, pero tiene que haber una garantía de alguien. Sí, claro. Y entonces eso con un seguro se paga. Así es. Bueno, lo importante es que creo que se hizo justicia, que era lo de rigor. Don Freddy, yo pensando, usted sabe que surgió una información con respecto a una declaración que dio el que era de Ixoy, que dijo que Gomedía le entregó unos... Pagán. Pagán, que Gomedía le entregó unos cheques. Yo creo que eso fue jalao de los moños. ¿Por qué? Para tener algún tema judicial que evite que en la opinión pública se siga imponiendo el criterio de que la lucha contra la corrupción y la impunidad ya cesó, que se está relajando. Porque el último que quedaba preso era Jen Alain y ya lo soltaron. Y se tiene la idea como de que, por ejemplo, entre otras cosas, todo el mundo pensaba, y esto es algo que estoy reiterando aquí, que en esta, ya para esta época, Donald Guerrero iba a estar sometido. Sin embargo, eso se ha archivado. Sí. Porque según los rumores, por un lado, porque esto, el expediente de Donald Guerrero implicaría a empresarios y a políticos ligados al PRM. Y porque, además, como hay algún nivel de acercamiento del PRM al PLD buscando algún tipo de alianza, no se ha querido poner ese expediente en la palestra pública y el sometimiento, porque eso es lo que hace, lo que haría que distanciaría aún más al PLD del PRM, pero que además afectaría a intereses propios del PRM. Pero entonces, para mí, se saca este tema de Pagán, dando esta declaración, para que quede algún tema jurídico que desvanezca la idea de que ya el PRM olvidó el tema de la lucha contra la corrupción. Bueno, yo siempre he creído que hay en esos expedientes todos que manejan, que se han manejado en este periodo constitucional, tienen un componente político importante. Y desde esa óptica, yo pienso que usted tiene la razón. Tengo la razón. Sí, sí, sí. Ahora, yo he visto que usted ha dejado de hablar de un tema interesante. ¿De cuándo? Usted no ha hablado de pelota hoy. Pero mire, qué bueno que me lo recuerda, porque debo decirle que yo soy fanático de las águilas. Las águilas perdieron y yo me mudé a las estrellas. Y yo he estado viendo los juegos, y son juegos interesantes todos. Y Licea ha jugado con mucha superioridad. Oí un vaticinio que hizo Santana Martínez el pasado domingo, donde él decía que Licea ganaba en seis partidos. Y yo creo que justamente va a ser así. Que el último de los partidos será hoy, y creo que es en San Pedro de Macorís. Sí, pero han demostrado un buen, extraordinario picheo, un bateo oportuno, sobre todo de ese que ustedes ven ahí, que es un importado que llegó a última hora. ¿De Colombia? Sí, muy bueno. Le dicen yo creo que a Aquaman. Sí, a Aquaman le han puesto. Pero sí, yo pienso que se ha estado jugando una buena final, y creo que Licea merece la victoria, aunque yo soy estrellita en este mundo. Bueno, don Freddy. Estrellita provisional. En caso de que gane Licea hoy, entonces serían en cinco juegos, no en seis, porque van cuatro juegos. No. Está tres a uno. Cuatro. Está tres a uno. ¿Dónde se? Pero la final es un siete-cuatro, que gane cuatro primero. Sí, sí, lo que le quiero decir, hablando sobre el vaticinio, que hizo el comentarista deportivo, en caso de que gane Licea hoy, entonces tenían cinco juegos que se ganaron. Cinco juegos, exactamente, sí. Pero, en realidad, hoy el juego que las estrellas, las estrellas tienen grandes oportunidades de ganar en el día. Yo espero que no, yo espero que eso se acabe hoy. Yo espero que se tienda, que se tienda hasta el viernes. Tenemos sentimientos al contrario. Pero bueno, lo importante es que ha sido bastante interesante la serie. Y lo bueno conmigo en esta serie es que yo realmente, como mi familia, es de alto mayor, entonces mi familia, de parte de mi padre, oscila entre liceísta y estrellista. Por ejemplo, el tío mío, que yo estuve este domingo, es alto mayor, es mi estrellita del carajo. Sí, es local. Y ha perdido todo juego y hoy en la red estaba diciendo de todo. Sí, eso, son reacciones naturales. Los fanáticos, el fanatismo es así. En deporte, el deporte, el fanático es fanático. Sí, 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 yo soy así. Mire, el día informativo marca dos actividades fundamentales del presidente de la República. Una se verificó esta mañana que fue una reunión del Consejo Superior Policial haciendo una evaluación de los avances de la reforma de la Policía Nacional. Y el otro se va a llevar a cabo esta tarde, que es el aniversario del Tribunal Superior Electoral que está en el aniversario y el presidente va a encabezar esa actividad. Sobre la actividad de la policía, el presidente estuvo ahí y habló. Y nosotros tenemos el video y queremos compartirlo con ustedes. Dentro de la mesa de directiva se le permitió a los periodistas hacerle alguna pregunta al presidente. No fue un discurso, sino respuesta a varias preguntas. Adelante, David. Yo, Muquien, esta comisión está trabajando desde el 2021 y eso nos ha permitido con la planificación que se hizo en el 2022 incluir en el presupuesto todo este plan de trabajo que Muquien pudo exponer ahora de manera bien clara y precisa, así como también las otras partes de la reforma de la policía. Pero yo quiero decir que la reforma educativa y esta comisión, que es parte de la reforma de la policía, pero especialmente la reforma educativa de la policía, este es un 50% de la reforma policial. Y creo que estamos dando pasos importantísimos, sin precedentes. Nada de esto no tenía precedentes en la policía, con tanto la educación continua como la mejora del currículum de la policía y ahora tenemos, vamos a tener quizás la mejor academia en cuanto a infraestructura y obviamente mejorando también en la parte curricular de la región. Porque además de como se mencionó, las instalaciones que son excelentes de la Armada, con la cual el Ministerio de Interior ha firmado un acuerdo para tener esas instalaciones por el tiempo que se requieran, y también el alquiler de este hotel que estaba cerrado desde la pandemia y que se alquiló, ya un alquiler a largo plazo, para nosotros poder entrenar los nuevos jóvenes, que además es un incentivo porque las condiciones tanto de este nuevo de la Armada como del Ingeniería San Juan van a ser muy buenas condiciones para el entrenamiento de los nuevos jóvenes que van a ser los policías ya reentrenados por esta reforma. Buenos días, Joan Vargas, del periódico El Día. La señora Ben, durante su exposición, mencionó que para mediados de este año se prevé, y según el cronograma que llevan, van a tener listo el perfil de policía que necesita la sociedad. Me gustaría que me expliquen cuál sería ese perfil de conscrito o de cadete que requiere la institución durante este proceso de reforma. Bueno, primero, hay una comisión que lo dirige el Poder Ejecutivo que trabaja junto con los ministerios de educación, tanto MESID como MINER, para crear los perfiles profesionales de las familias profesionales. ¿Correcto, MESID? Bien. Entonces, hay una familia profesional que es seguridad y medio ambiente donde se incluye la policía. Ellos han hecho ya perfiles profesionales en otros niveles, en base a un trabajo, una metodología con asesoría de España. Nosotros lo que le pedimos a ellos, al grupo de trabajo de la Comisión de Perfiles, que adelantaran el perfil policial y ellos en junio nos los van a entregar, en base a la experiencia y en contacto con nosotros. De hecho, en esta misma semana el general TEN acaba de autorizar la presencia de tres policías que van a trabajar a tiempo completo con la Comisión de Perfiles para la definición de ese perfil. Entiendo, o sea, que no se puede, no te puedo adelantar algo que se va a entregar en junio, porque eso es un proceso, es un proyecto gubernamental que trabaja con las familias profesionales, para definir los perfiles. Y se llama para familias profesionales, y me corrige el mesid, porque son las profesiones que están vinculadas. ¿Correcto? Buenos días, señor presidente. Francis Zavala, de CDN. Dos preguntas, uno, presidente. Quiero saber si usted va a disponer de los recursos que acaba de solicitar la encargada de la Comisión. Esto para la construcción del edificio de Atillo, que estaba solicitando los recursos. Y otra es, presidente, todavía la sociedad no ha escuchado su valoración o su opinión sobre las críticas que se dan al proyecto de fideicomiso. Muchos sectores han dicho que este proyecto lo que trata es de traspasar los bienes del Estado al sector privado. Entonces, ¿queremos oír esa oposición suya, presidente? Bien. Como esta rueda de prensa de la policía, pues estamos hablando de esta parte de la reforma de la policía. Ya lo dije anteriormente, lo preguntó el colega suyo anterior, que si estaban los recursos disponibles, y le dijimos que sí. Sí. Estas eran instalaciones que están todavía, han ido mejorando, pero que están en condiciones penosas. Y hemos ido mejorando, como hemos mejorado todas las instalaciones de las Fuerzas Armadas, hemos ido mejorando la de la policía también. Y la de Artillo también, al igual que estas dos instalaciones, que son nuevas, que van a ser ejemplos. No en el país, yo creo que van a ser un ejemplo en la región. O sea, estamos dando un salto extraordinario en cuanto a la infraestructura de la policía y el entrenamiento. Ya sobre el tema del fideicomiso, decir, el fideicomiso lo han querido satanizar. Y sencillamente decir que fideicomiso es igual a privatización, es una ignorancia y también es querer, es un tema eminentemente político. Todo lo contrario, lo dijo José Ignacio, el fideicomiso lo que evita es la venta de las empresas públicas. Yo lo que creo es que hay gente que compraron empresas públicas a precio de vaca muerta anteriormente, que son los que están realmente combatiendo el fideicomiso ahora.